¿Cuándo se va a terminar la carrera de Totalmente Perdidos? Mi primer paseo es el lavadero, ahí es cuando te das cuenta de que no viví de vacaciones. Hay un casamiento. Nadie la quiere a mami. Yo soy el documentalista. Nos estamos yendo para Lake Powell. Este es el final de los cinco fantásticos. Hemos hecho los cinco parques nacionales más icónicos, más importantes del estado de Utah. En el episodio 78 estuvimos al límite. Casi morimos de hipotermia con Mati en Zion National Park. En el episodio 79 perdimos la fuerza aérea a las afueras del Parque Nacional Brice. En el episodio 81 hicimos picadillo a un intruso que se nos metió en la casa en medio de una tormenta de nieve inesperada en Capitol Reef. En el 82 no lograron detenernos al entrar al Parque Nacional de los Arcos, no narcos. Y la semana pasada, en el episodio 83, hicimos un off-road en contramano. Subimos en lugar de bajar, desinflamos en lugar de inflar, atardecimos en donde amanece. Todo al revés en el episodio más épico para cerrar con toda la serie de los cinco fantásticos de Utah que podés encontrar en una lista de reproducción en nuestro canal. Así que, una historia nueva comienza a partir de hoy. ¡Vamos! Ni pudimos salir del lugar que ya tenemos problemas. Nos cortaron la calle. Nos cortaron la vía, en realidad, porque es la vía del tren que están arreglando y hace unos días que están poniendo durmientes y acomodando piedritas. Pero ahora parece que es la hora de cortar la calle. Y nos tocó justo ahora. ¿Ya está la máquina sacando cosas? Vamos a llegar al Walmart a las 7 de la noche. Forrest Gump es, sin duda, una de las películas más memorables de los años 90. Cuando estuvimos en Savannah, Georgia, visitamos la plaza donde Forrest comienza a contar su historia. Esta es la famosa Plaza Chippewa, donde Forrest Gump dijo la famosísima frase La vida es como una caja de bombones. Nunca se sabe lo que te va a tocar. En este punto dice que Forrest Gump terminó su carrera épica a través del país. De repente miró hacia atrás y dijo Acá terminó de correr. Esperamos que no sea el caso de Totalmente Perdidos. ¿Cuándo se va a terminar la carrera de Totalmente Perdidos? ¿Cuándo recuperemos la cordura? Ya estamos listos para continuar. Paramos en la ciudad de Page. Si estás camino a Lake Powell, podés quedarte en este Walmart Supercenter, que es súper amistoso para Arbeer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias mucho! Esto que está sucediendo en este momento es un evento memorable. Se me acaba de ir una vent que estaba estacionada acá justo, justo en el lugar donde hay un espacio perfectísimo. Creo que mejor imposible. Casi te agarrás a las piñas. Casi me tengo que agarrar a las piñas por el lugar porque se me metieron, justo yo venía y se metieron unas chicas y si hay que boxearse con una chica, me boxeo igual. Porque somos todos iguales. Cuando llegas a un lugar nuevo y tu primer paseo es el lavadero, ahí es cuando te das cuenta de que no vivís de vacaciones. Tiene todo el piso. Recién llegamos al área de Lake Powell. Fuimos a lavar la ropa porque no hacemos mucho los lunes. Descansamos en general y hacemos alguna actividad liviana. Pero dijimos, no, ahí está muy bueno este lugar, ¿no? Hay tantas cosas para hacer. Así que dijimos, vamos a venir a este lugar que se llama Horseshoe Bend. Como si fuera la curva de la herradura. Donde estamos ubicados con el RV que se llama Lone Rock o Roca Solitaria. Se levantó una tormenta de viento que no se podía creer. Te dolía la arena en las piernas. Parecía esas pistolas para limpiar las paredes. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer algo por nuestras vidas. Y bien hicimos porque bajó bastante el viento y está atardeciendo. Nos quedan unos 15 minutos. Y yo creo que vamos a agarrar algunas imágenes muy buenas. Hay un casamiento. Andy acá está sufriendo de vértigo. No se pueden imaginar. Recién me contaba que una chica le pidió que le saque fotos. Y que se ponía ahí en la puntita. Si te gusta lo que te estamos mostrando. Por favor no dejes de darle like al video y suscribirte al canal. En este camping estamos completamente desconectados. Pero muy, muy cerquita tenés una estación sanitaria para descargar las aguas grises y negras. Incluso volver a cargar agua. Y para los que quieren venir en carpa hay baños químicos por todos lados. Incluso hay una zona en donde hay duchas que son externas. Pero que, bueno, sirven para bañarte. Hacerte un lavado rápido ahí en malla, en traje de baño. Así que te podés quedar un montón de días. Acá vamos a tratar de tirar los botes. Porque pinta que está muy bueno. Vamos a ver si en estos días vamos a Antilope Canyon. También con el bote. Porque no se puede ir caminando ni por los lugares donde normalmente se va. Porque resulta que están totalmente cerrados. Me parece que una por tema COVID y otra porque el lago está muy bajo. El nivel del lago está a 36 pies por debajo del nivel normal, histórico. Así que los lugares por donde se bajan los botes quedaron así. Parecen montañas. Vamos a ver cómo podemos hacer. Igual los botes nuestros son inflables. Tenemos una ventaja ahí. Así que estamos listos para disfrutar. Por lo menos acá una semanita si el clima no nos corre. ¡Va! Me voy a meter al agua porque yo soy la única de la familia que no piensa que el agua está fría. Muy bien. ¿Qué dice mami? Si llega a dar vuelta la canoa, no perdono. ¿Hay cosas en esta agua? Andá a la playa. ¡No, no! ¡Me vas a tirar! ¡Me vas a tirar! ¡No, no! ¡Puedo caminar! ¡Salié! ¡Salié! ¡Andáte a la costa ahora! ¡Caminé! ¡No caminé! ¡Qué tonto! ¡Esto lo podés leer o alguien lo puede leer que sepa inglés. ¿Alguien que entiende el idioma? ¡Arrancó la competencia a ver quién gana! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, NASA! Acá está el equipo NASA, está inflando, ya está por la mitad, nosotros creo que vamos mejor con el equipo de centro de jubilados de la marina mercante, va tomando forma. Yo creo que con esta inflada ya no van a quedar fuerzas para hacer el recorrido. ¿Por qué los desinflaste ayer? Los desinflo porque no entran en la caja de la camioneta. Están todos los botes ahí, si no, agarralo con las dos manos, o si no, agarralo así. ¡Uy, qué fría! ¡Aquí está el agua! Tiene un poquito el remo acá. Bájalo. Estoy nacida. Bueno, ¿quién va con quién? Yo quiero ir con Mati. Nadie la quiere a Mami, yo voy con Mami entonces. ¿Puedo yo decidir? Toma, ponete esto. Matías, ponete esto. Mami, ponerse esto. ¿Todo bien? ¿Cómo venimos, Lea? Venimos bárbaro. Acá no me han dicho cuánto es el recorrido, a qué hora vamos a llegar, qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos. La ignorancia es bendición. Bueno, estamos a la entrada del cañón Antelope, en la parte donde se puede entrar, porque el cañón está cerrado. Pero, está esta parte que tiene el agua de Lake Powell. O sea, este es el Lake Powell. Se ve allá. Allá está la represa. Acá atrás está Leti. Y allá vienen los chicos navegando lentamente. Y bueno, acá estamos. Una pedaleada interesante. Hay que remar fuertemente. Fuertemente. ¿Por qué vienen a chocarnos? Carrera contra el reloj. Vamos. Vamos, Mami, vamos. Está muy pareja la carrera. Oh, no les puedo ganar. No las puedo alcanzar. Se me cruzaron. Cuidado. Tramposos. Por los mayores. Mirá. Está buenísimo. Ahí se ve el fondo, mirá. Va, no se ve el fondo, no, ni ahí. Se ve cuánto es de hondo, eh. Bueno, ganamos. Ganamos. No, unico ahí tienes. Era hasta acá. No, diciéndole. Sí, era hasta acá, yo dije. Hasta la curva. Súper grieta. Estamos descansando. No se piensen que todo el viaje es guasí, que es letirrema nada más. La gondolieri. 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 Súper bote. Uy, las olas. ¿Lo ves? Ahí está, ahí está. Ah, mirá, mirá, llegamos. Ay, llegamos. Dale, anda un poquito más adelante. Tenés que dejar tu bote y empezar a caminar. Qué bueno. Cañonazo. ¿Hay sobrevivientes? Despacito, despacito. Despacito. ¡Final! Llegamos. Llegamos, Leti. Despacito. Ahora empieza la aventura, eh. Si pensábamos que esto era... No, este es solo el viaje. Dejamos los botes donde se termina el agua y ahora empieza la arena y el cañón se va haciendo cada vez más angosto. Y esto es lo que más se conoce en Instagram y en los canales de YouTube y todo, como que todas las personas llegan y se sacan sus fotos. Así, yo me traje acá la bandera de la victoria. La bandera de rendición. Casi, casi, eh. Mirá por dónde estamos caminando. Tremendo este lugar, eh. Había un pequeño cañón dentro de otro cañón ahí. La textura es como un papel de lija. Parece una de esas piedras que uno usa para limar metal y todo eso. Está muy interesante cómo se va desgastando. ¿Y tú ya? Sí. La dejé para no perderme. Porque hay tantos lugares para ir. Hay que cuidarse mucho de los tobillos, eh. De no engancharse. ¡Zuuu! Es el lugar más raro, ¿no? Es rarísimo, sí. Y en general este lugar está bastante lleno de gente. Pero como los otros accesos están cerrados, me imagino que un montón se deben desanimar. Dimos la vuelta porque nos encontramos un grupo que parecía bastante bien instruido y nos dijo que esto sigue para siempre. ¿Qué dificultad tendría este sendero? Este sendero tiene dificultad variable. Estamos bastante cansados ya porque estamos volviendo. Este cañón es larguito. Pero estaba pensando recién que cuando termina este cañón no hay un estacionamiento. Ahí está el auto ahí parado. Nos espera una hora y media de remo. Listo, estamos saliendo del gran cañón. No me rompan los remos, chicos, please. Escuchame. Mami está manejando acá. Yo no tengo nada que ver. Yo soy el documentalista. ¡Hola, Pato! No te puedo tocar yo. ¿Lo ve entonces? Acá hay un cartel que no se puede ir más de 5 millas por hora. No sé si lo ven ahí. Parece un chiste. Ni a paso de tortuga podemos ir. Chicos. Ya se ve la playita, estamos por llegar. Falta re poquito, así que metanle patas y llegamos juntos como un equipo. Están muertos los dos, ¿sabes cómo van a dormir? Llegando, no lo puedo creer. No, imperdible. La verdad que si lo pueden hacer, no tengo idea cuánto sale a rentar las canoas, los botes. Habremos estado una hora y media para llegar hasta allá. Dos horas de hiking ahí en el cañón. Y ahora dos horas, porque vinimos un poquito más lento yo creo. La seguimos arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!